Hola a todos, bienvenidos a este live super especial que tenemos esta tarde en una hora super random, pero era la hora que él podía y la verdad es que queríamos aprovechar el tiempo al máximo hemos entrado unos minutitos tarde, temas técnicos pero lo importante es que estamos aquí, queremos conocer a Juan Octavio por supuesto, su empresa es sumamente conocido en todo Panamá ahora tiene también el mercadeo agresivo que yo creo que el que no ha escuchado las cuñas de la casa de la batería no sé en qué país vive, en qué planeta y ha sido de verdad una historia fascinante yo tuve la oportunidad de escuchar un poquito hace unas semanas y me motivó y dije yo creo que sería una gran, gran, gran oportunidad poder escuchar la historia, cómo comenzó muchas preguntas tenemos cómo comenzó todo esto, digamos todo este gran año cuál es la historia, yo sé que hace muchos años pero podemos condensarlo un poquito para escuchar y luego entonces contestar otras preguntas que tenemos bienvenido, muchas gracias no, gracias a ustedes y a los que nos están viendo hoy bueno, básicamente mira la casa de las baterías comienza en 1974 como una empresa ¿casi? sí, casi como una empresa accesoria a la empresa principal que en ese momento era una fábrica de baterías mis amigos y luego tenían una fábrica de baterías y ellos para dar servicio a las baterías que se fabricaban en esa fábrica abrieron este pequeño punto de venta en el que viene de España y Villacorra que todavía está ahí un lugar que se llama la casa de las baterías con el único propósito de nuevo era de servir, dar servicio a las baterías que las fábricas vendían y a la vez vender una que otra batería ¿Baterías de todo tipo? sí, principalmente las que fabricaban en esa fábrica ¿no? las baterías de automotriz básicamente ok eran solamente las que fabricaban en la fábrica se iban ahí a ese punto de vista ok ¿qué pasa? ese modelo de negocio se mantuvo hasta que en 1989 a finales vino la crisis de política económica que se dio en Panamá la invasión, todo eso hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando pero ocurrió la invasión y fue muy difícil ¿por dónde? muy, una época muy difícil económicamente y socialmente, etc y en ese momento la casa de las baterías realmente bueno, la fábrica deja de existir la fábrica se queda sin negocio y solamente subsiste la casa de las baterías pero ya en ese momento ya yo me encargo de la casa de las baterías y dejamos de ser una empresa que vendía las baterías que producía una fábrica local a ser un importador de baterías para yo entender, es decir, quedaron como el buen panameño en nada o sea, empezaron de cero contigo era bien joven exacto, en realidad, poquísimos años sí, no vamos a decir que era de plena bien joven o sea, porque me gusta que podamos aclarar esto porque mucha gente dice que yo soy muy joven yo no tengo experiencia y la verdad es que lo importante es atreverse sí, es atreverse también hay mucho factor o mucho tema de necesidad claro en ese momento era lo que había y con esa esquinita había que hacerla producir pero había que enviarle el teliconcepto claro porque de ser un sitio que vendía baterías fabricadas por la empresa hermana la empresa hermana muere, entonces queda sola tendríamos que buscar suplidores externos y comenzar a vender baterías de alguna forma claro pero en su asistencia, en ese momento, yo no tenía absolutamente más nada esto nos enseña que, viste, entonces sí tienen oportunidades claro, porque sí tienen oportunidades de hecho, yo recuerdo que incluso, tras que ya estábamos mal, nos saquearon los jugos saquearon ay, no, 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 no entonces nos quedamos absolutamente con menos, sin nada bueno, y de ser yo pedí una plata prestada a un amigo y a mi abuelo no había bancos, para que entendamos, no había bancos que fundieran no había, en esa época no había nada de eso no solamente eso, sino que nosotros no éramos sujetos de precios o sea, no teníamos nada, no teníamos nada no teníamos nada que podía dejar como garantía ni mucho más o menos la presta plata claro entonces, así esto seguro que eso mucha gente le pasa porque quiere comenzar con su rendimiento no tiene nada, pero, bueno, en este caso fue como familiares, como familia siempre hay alguien que te puede ahí tirar la mano, digamos para su inversión si, esa inversión se pagó y entonces, a partir de eso comenzamos a crecer poquito a poquito en ese sentido de la que vivía por importando producto y vendiéndolo a poquito tratando de crecer, abriendo una sucursal en su momento cercana, porque era de un pariente y así nos fuimos nos fuimos a partir de eso una segunda, una tercera sucursal de David y tratar de, el modelo de negocio, replicarlo bueno, pasando los años te estoy hablando y con cuantos, cosas curiosas como con cuantos empleados se comenzó ah, se comenzó con tres empleados tres empleados sí y hoy, después hablamos de cómo es tres empleados se comenzó sí, se comenzó con tres empleados y bueno, uno era yo o sea, yo era instalada yo ponía la batería a notar o sea, instalaba la batería a notar en ese momento y hacemos de todo y otros muchachos también lo hacían claro pero, yo lo hacía también porque había que hacerlo que no quedaba de dos si, a un cliente debe detenerla siempre con mucho enfoque del servicio al cliente, ¿no? yo creo que uno tiene que diferenciar hoy, los productos no nos diferencian tanto es decir, si tú vendes un producto viene otro y vende un producto similar lo que hace la diferencia no es realmente ya tanto el producto sino el servicio eso es respondiendo a una pregunta que nos hicieron porque, todos nos hacen esa pregunta yo no me atrevo a emprender porque siento que hay mucho de este mismo rubro por poner un ejemplo hay muchas personas que hacen lo mismo o hay muchas personas pero lo que él ha dicho es sumamente importante la diferencia es la atención al cliente no es el servicio no es lo que es sencillo ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? es, o sea, que es que vender no se extiende el producto no tengo mucho cuidado vamos a tener que ver el cliente bien pero, ¿qué hay detrás? el servicio el servicio lo más importante es que el producto es el producto el servicio el la seguridad claro que tiene la persona es la garantía no solamente el producto sino de que si ese producto falla todos los productos fallan la garantía de que ese producto va a ser atendido si falla de que yo voy a estar ahí que yo voy a responder que le das una garantía una seguridad entonces eh todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde un producto bastante básico como una batería de carro muchas personas una batería de carro digo porque una cosa es un repuesto es un otro repuesto pero bueno ese otro repuesto requiere ciertas cosas es un otro repuesto que te deja tirado esto es un repuesto es un problema bien grande quedar separado en la media de la nada es un problema bien grande exacto entonces así fuimos desarrollando creciendo en sucursales el mismo modelo de negocio lo íbamos replicando abriendo una otra pasaron los años luego un día se incurrió ponerle una caja atrás una moto eso por ver la gente la pizza comenzaban las repeticiones de pizza entonces venga después por qué no ponerle no enfrente a nosotros una pizzería por qué no ponerle también una caja una moto una moto una moto una moto con eso y comenzamos con una luego eso eso se diversificó a muchas motos a un call center a un sistema a una software si una cosa que usamos para poder atender a toda la gente y los atienden muy bien quiero decirles que algo que tengo que decir que hace dos días me quedé sin batería no es mentira hace dos días y llamé me gustó que en muchos lugares ya cuando se vuelve así tan grande te contesta desde una computadora hasta un espere un momento y uno en la urgencia espere un momento yo tengo niños pequeños tengo una bebé yo no puedo esperar un momento yo tenía que resolver en el momento y me gustó que me contestó un ser humano rápido eficiente seguro y me resolvieron y yo vivo lejos y me resolvieron lo que quiero decir es que me imagino que con los años también han tenido que aprender a super mega automatizar todo no sé cómo lo lograron pero en 20 minutos yo tenía el motorizado y yo vivo lejos eso es difícil eso es muy difícil logísticamente muy difícil claro porque no solamente es que esté el motorizado disponible que esté cerca sino que tenga la batería de tu carro claro la correcta claro y que sepa cuáles mi carro ya está viejito tiene 10 años imagínate es todo una logística que no me puedo imaginar hay una enorme cantidad de factores para poder dar lo eficiente y correctamente del servicio y lo que viene detrás que la calidad de la batería sea buena que la garantía sea correcta que confía en la empresa que puedes buscar garantías en cualquier de nuestras 30 me preguntan cómo desarrolló el plan de negocio o hubo plan de negocio o cómo fue eso hubo plan de subsistencia es que sabe que hay mucha gente también que piensa que tienen que mínimo hacer no sé un testamento una cosa es aprender al día a día no es que en ese momento no teníamos nada o sea cuando yo estaba parado ahí en enero del 90 con las cosas saqueadas y un centavo viendo donde iba a sacar plata para 3 baterías para pedir plata prestada ahí el plan era subsistir claro tengo que admitirte que a través del tiempo si cuando las cosas fue ya tomando un poquito de rumbo ya uno planificaba bueno yo quiero hacer esto expandirme aquí abrir otra tienda acá esta área no la tengo cubierta eso trae complicaciones el crecimiento trae complicaciones claro el crecimiento trae la necesidad de ajustar de organizarte claro y de estandarizarte claro entonces nosotros ya después de muchos años hicimos la certificación ISO 9001 que es como 10 años para poder unificar los procesos porque cuando vas creciendo en muchas tiendas cómo haces que todas las tiendas se es como el buen panameño el que mucho abarca poco aprieta es después un lío cómo organizas cómo organizas todo que todo el mundo haga lo mismo siempre que tú vayas como haces en un restaurante de comida rápida tú vas y compras una hamburguesa en un restaurante y vas a otro y básicamente son la misma hamburguesa ¿no? básicamente son las mismas papitas y el mismo ¿por qué? porque tienen los procesos unificados claro eso está escrito y muy supervisado claro para que todos hagan exactamente lo mismo el nivel de calidad de atención calidad de producto etcétera sea la misma en todas entonces pregunta el consejo es que hagan o que no hagan un plan de negocio yo te recomiendo si vas a comenzar de cero una empresa que tengas por lo menos una idea que quieres hacer una idea clara que quieres hacer qué mercado quieres atender claro el cliente ¿no? quién es tu cliente exacto miren esa es la pregunta a veces que nadie se hace y no lo tienen claro ¿a quién voy a apuntar con este producto o servicio? porque puede ser perfectamente un servicio ¿a quién le quiero vender? ¿quién quiero que sea mi cliente? claro entonces si entiendo quién quiero que sea entonces ese grupo objetivo ¿cuál es esa necesidad que tiene? ¿necesitan realmente lo que yo quiero vender? ¿o es que yo quiero vender algo que a mí me gusta y ellos no necesitan? exacto esa es otra pregunta que hay que hacerse muy claramente porque parece obvia pero hay mucha gente que no se la hace entonces se enamoran de algo que a ellos les gusta piensan que les gusta a todo el mundo exactamente salen a venderles y se cuentan no a nadie le gusta solo a ti exacto entonces fracasas pero si tú entiendes esa necesidad entiendes que hay un mercado no satisfecho ahí entiendes que hay un mercado hay un vacío en un mercado o no hay un vacío pero hay espacio para hacerlo mejor que lo que lo están haciendo ahora exacto o de una forma diferenciada a lo que lo están haciendo ahora entonces por ahí es exactamente es por ahí me encanta porque así podemos entender y comprender de que lo único que necesitas es una idea un cliente ideal que seguramente ya lo tienes a los que ya empezaron a emprender ya tienen un cliente ideal entonces resuelvele la vida resuelvele y que él te tenga que acudir a ti para para su necesidad otras cosas que nos preguntan qué estilo de liderazgo hoy por hoy consideras que tiene es una pregunta correcto yo no sé cómo llamarle el estilo pero lo que sí te puedo decir es que es muy humano ok para nosotros la gente es absolutamente lo número uno lo número uno y bueno eso se dice es muy cliché pero nosotros no solamente lo decimos sino lo actuamos o sea hay un enorme enfoque en la gente en nuestra gente pero así como en nuestros clientes es muy humano o sea de tres empleados que comenzaron hoy cuántos son lo que pasa es que hoy estamos en cuatro países wow o sea de panamá se fueron a otros países muy bonito sí una historia muy muy estamos en en panamá costa rica guatemala el salvador y somos más o menos un poco menos de 600 imagínense ustedes de tres de tres gatos literal como decimos en panamá a 600 personas que trabajan que es una fuerza de trabajo es muy es muy loable porque al final del día es lo que creo que todos queremos poder dar trabajo a otros poder emplear a un panameño poder emplear al que alguien puede llevar comida a su casa también que sea tu idea tan buena que también beneficie a otras familias es que eso que has dicho es vital es vital lo que has dicho el impacto que tú puedas tener y es lo que un poco está relacionado a la responsabilidad social empresarial no es y es como yo lo veo hacer negocio con el único objetivo de hacer plata que realmente digo no para algunas personas está bien y lo hacen y hacen plata pero en mi opinión no es sostenible en mi opinión ese objetivo único no es sostenible porque no estás no estás logrando una afinidad con tus mercados objetivos o con tus lo que se llama los actores de tu entorno por ejemplo tus colaboradores tu mercado tus vecinos tu comunidad así mismo el gobierno o sea todos estos actores tú interactúas con ellos y tú tienes que si tú no haces negocios pensando en el impacto que vas a tener en todo el medio ambiente también claro que vas a tener o no vas a tener sobre todo estos factores que siguen en esta tierra es que eso es lo que se llama planificar a largo plazo si tú dices no yo voy a hacer negocios porque quiero ganar lléname plata en una semana un mes un año ya lo demás no me importa ya voy a pasar por encima de todo realmente lo vas a hacer puede que hagas plata pero por corto tiempo mirar a largo plazo jamás bajo esa perspectiva óptica esa es mi opinión y se da cuenta que cada día más las empresas y sobre todo en la última década o dos han apuntado mucho a este concepto el concepto de la responsabilidad social que es básicamente la razón por la que las empresas deben existir de impactar a sus mercados y a la sociedad de una forma mucho más allá que es solamente llenar los bolsillos de un grupo de accionistas que eso no tiene sentido aunque yo sé que suena puede sonar raro puede sonar que un empresario está diciendo eso pero es que es la forma real que un empresario tiene que ver si quiere hacer plata a largo plazo claro pensaste me están preguntando pensaste en algún momento en colgar los guantes en decir ya esto no es para mí esto o no había esa opción o como eran tiempos tan difíciles de crisis la invasión lo que pasa que hay mucha gente joven que no entiende todo lo que se vivió en ese tiempo yo estaba súper jovencita también pero era opción o no o dijiste sabes que no esto hay que ponerlo a andar así sea como sea mira es claro que hay momentos difíciles claro que hay momentos en los que uno entonces falla y piensa hey bueno quizás esto no es lo pero en verdad esa idea se va rápidamente cuando tú dices bueno pero hay que poner el plato en la mesa y hay que ver que hay que hacer o sea que hay que echar pa'lante hay que echar pa'lante y la realidad es que no hay otra opción no hay otra alternativa entonces en mi caso fue así nunca realmente estuve seriamente considerando una idea puede que algún día me haya sentido desmoralizado pero de ahí a realmente colgar los guantes nunca pero yo diría que eso también es mucha pasión por lo que haces es que me robaste el concepto exactamente eso que te voy a decir cuando estás apasionado por lo que haces y ahí va relacionado lo que te decía del dinero también si tú tienes pasión por lo que haces el dinero no es tu objetivo el dinero es una consecuencia pero no es tu objetivo cuando tienes pasión por lo que haces tú tu objetivo es que hacerlo bien exacto que tengas una clientela satisfecha que crezca que tal y cuando volteas a ver ah bueno hubo ganancias ese es el resultado ah fantástico pero eso es un efecto secundario digamos pero el objetivo te llena más de otra forma mucho más espiritual si, si, si yo lo entiendo lo entendemos perfectamente porque creo que nosotros cuando uno emprende y eso es otra pregunta que quiero hacer cuánto trabaja al día quizás ahora menos porque ya ahora hay un negocio montado de más de 600 plavos pero al principio cuántas horas la pasión no mide horario en el emprendimiento no mide nada uno lo hace no es de que ay ya me tengo que ir a las 4 y 59 porque terminé mi emprendimiento es mucha pasión cuántas horas trabajan yo creo que cuando tú tienes pasión no trabajas ni una hora al día o sea no sientes que estás trabajando te estás haciendo lo que te gusta haciendo tu pasión o sea entonces no se siente como un trabajo a las 4 y 59 de irte yo puedo estar todo el día pensando en esto o estando hoy día la precisidad física no es una limitante para seguir trabajando claro eso es bueno y malo pero bueno así que yo puedo estar hasta en la noche hasta medianoche a noche yo mando un correo a la 1 de la mañana por ejemplo no esperándome lo contestara nadie a esa hora pero para que quedara en la bandeja de entrada de la persona a las 8 de la mañana o sea que cuando tú estás en algo que te apasiona no sientes que estás trabajando exacto sientes que estás divirtiéndote si cogerlo de una forma entre comillas o sientes que estás haciendo algo que realmente te llena y te emociona y te llena más allá otra pregunta que hace cómo saber en quién puedo delegar dentro de una empresa en tu experiencia porque claro ahora con tantas personas cómo saber porque yo creo que la búsqueda de talento es súper importante cuando ya el emprendimiento va creciendo y tienes que escoger a personas que te acompañen en esa idea en esa pasión porque no todo el mundo tiene para empezar nadie va a tener la pasión que tiene la persona emprendedora nadie la va a tener tienes que compartir esa pasión pero cómo saber escoger a esa persona elegir y delegar en quién ok mira es muy importante formar equipos formar equipos de trabajo y cómo qué criterios utiliza uno para o por lo menos yo para escoger ese equipo yo elijo mucho antes actitud que aptitud ah miren escuchen esto son perlas de sabiduría actitud que aptitud actitud que aptitud porque las aptitudes se enseñan claro y en poco tiempo tú las logras pero las actitudes son muy difíciles de cambiarlas sí una persona que viene una actitud negativa con una actitud pasiva o o que no tiene ganas o digamos impregnando negativismo al equipo esa persona te daña el equipo o sea una manzana podría que te daña el equipo entonces yo prefiero tener una persona con mucho brillo y muchas ganas que no sepa mucho pero enseñarle y en poco tiempo se les enseña a una persona super conocedora o experimentada en el área pero que viene con una actitud inflado tú sabes todo crecido y que no se adapta a un equipo de trabajo claro a quién se le delega se le delega a las personas que se ganan esa ese esa responsabilidad es casi una más que una responsabilidad yo diría es casi como un premio que venga me están considerando me están confiando en mí para delegarme estas funciones claro dependiendo del nivel de responsabilidad que ellas conlleven pero es creo que es bien tú sabes es un honor claro que te deleguen el trabajo hay otros que lo verán como una eso iba a decir todo depende de la actitud porque otros dirán me están echando más trabajo ahora del que ya tengo qué problema no voy a salir a las 4.59 si me voy a tener que salir a las 5.15 o sea mejora otra cosa exacto lo que te apasione o revisa tu actitud porque si en un trabajo piensas así y en tu propio emprendimiento vas a pensar así es muy probable que en la vida bueno vayas los resultados que logres son basados en eso en el esfuerzo que hagas es correcto lo que has dicho es totalmente cierto es decir que si el emprendedor tiene que dar un poquito más para que su emprendimiento funcione si tiene la pasión no lo va a ver como digo por supuesto es un sacrificio porque si se va a sacrificar tiempo que sea algunas otras cosas pero no lo va a ver como una lucha un problema una queja sino todo lo contrario lo va a ver como algo muy apasionado en la vida y tienes razón claro que va a ser un nivel de sacrificio ante la familia otros pero pero a nivel personal le va a llenar tanto que no se va a sentir digamos hastiado de estar trabajando para su propio emprendimiento claro bueno y si lo hace mejor que se retire bueno él es una persona súper ocupada así que quiero nada más contestar unas últimas dos preguntas porque yo sé que estamos corriendo con el tiempo dice las pautas publicitarias de su negocio hoy por hoy son un éxito cuál es la historia que empezaron con ese mercadeo tan fuerte ok nosotros hace como más o menos 11 o 12 años como 12 años ya decidimos que teníamos que diferenciar un poco nuestra comunicación o la forma como anunciamos nuestro producto nuestro producto partamos del precepto que es muy aburrido nadie quiere pedir es lo más aburrido y lo menos sexy del mundo nadie nadie quería saber de batería de carro quien quiere hacer una batería de carro solamente quieres saber de batería de tu carro el día que no te arranca exactamente ese es el único día que tú piensas en eso y el resto del tiempo tú no piensas en eso un repuesto de un carro pero cómo podemos hacer dada la circunstancia y la situación que se presenta cuando te quedas sin batería entonces comencemos a trabajar alrededor de las situaciones graciosas que se puedan dar entre pareja entre los hijos exactamente que te pueden dar cuando te quedas sin batería entonces comencemos a trabajar eso las situaciones amarradas con lo típico del panameño y eso después lo adaptamos para Centroamérica Centroamérica no podemos hacer un relajo en Panamá que hacemos en Costa Rica de verdad de verdad es otro mercado el tico es completamente diferente pero es lo que decías al inicio de que hay que estudiar al cliente claro hay que estudiar al cliente quien es tu cliente ideal entonces tienes que llegarle a él entonces en Costa Rica son otro tipo de otra cosa completamente porque si aplicamos lo mismo allá algunas solo se pueden aplicar pero los ticos se quedan como que si, si, si quizás el salario en Guatemalteco si se pueden parecer un poquito más pero con algunas diferencias aún así claro nosotros algunas esas cuñas las filtramos las rehacemos con acentos locales y tal pero lo que hicimos fue entonces comenzar una serie de campañas yo me involucro personalmente muchísimo en todo lo que tiene que ver con mercadeo específicamente en la creación de cuñas en principio eran cuñas de radio luego en la medida que las redes sociales y que todo lo que es digital comenzó a tomar preponderancia entonces fuimos transformando y eso fue un enorme reto no es lo mismo hacer una cuña para radio que tiene una audiencia y un medio específico que cambiar eso mismo para redes todos los otros medios porque en redes primero que hay una expectativa de algo más visual radio era solamente audio y aunque no lo creas la actitud del consumidor de redes no es la misma actitud del consumidor de radio es totalmente cierto está no solamente por temas de mercado de edades etcétera no es solamente eso es aunque no no sé si alguien ha hecho un estudio sobre esto pero la forma como recibe el mensaje o la actitud con la que recibe un mensaje una persona que escucha radio no es la misma forma con el que recibe el mensaje el que ve un celular o una cuña que le salga de un celular entonces tuvimos que cambiar los creativos tuvimos que cambiar la forma como hacemos los chistes tuvimos que cambiar crear personajes ya visuales no solamente escuchados y crear toda una nueva forma de hacerlo saben que algo que me quedo que me gustó mucho que él dijo que literalmente él o sea la persona arriba de la compañía que pudiese estar en hawai feliz de su vida tomándose sus vacaciones soñadas está pendiente de cada cuña de radio y eso es muy importante emprendedor no puedes dejar ni delegarlo todo tampoco porque estoy segura que tendrías 500 personas a quien delegárselo pero es algo que tú sabes que para que lleve tu esencia digamos o que lleve lo que quieres realmente decir hay que estar ahí y el emprendedor tiene que estar ahí y lo has dicho perfectamente bien si hay un equipo muy de hecho yo yo no me voy a recristo de lo que pasa aquí hay un equipo enorme de gente desde nuestro departamento de mercadeo que cuento con un equipo absolutamente brillante sino que también nuestro equipo de creativos son muy brillantes pero cuando esos creativos me traen una idea yo personalmente me siento la rayo y escribo encima esto cambia esto cambia esto con este pregón aquí está esta risa esto no da risa quita este poneste por lo más abajo está y también ya mi equipo de marketing lo hace también ellos ya porque nadie conoce al cliente exacto como tú nadie además que ya nosotros tenemos un sabor digamos de cuña entonces son muchos creativos diferentes la gente piensa que es un creativo no nosotros estamos como un tres o cuatro creativos que son diferentes pero cuando vienen a nosotros las ideas las filtramos de tal forma o las cambiamos o intervenimos o producimos la cuña de tal forma que pareciera que fuera el mismo creativo claro que es porque pasa por nuestra digamos nuestro filtro claro para ya terminar porque el tiempo es súper importante imagínese esta persona tiene que reunirse con mucha gente y en muchas cosas danos un último consejo algo que tú puedes decir mira si no tienes esto aparte de la pasión que hemos hablado como que puede como puedes resumir todos estos años en que has podido digo yo sé que es difícil tantos años resumirlo en una frase en una oración en un consejo o algo que puedas decir esto es lo que te puede ayudar a alcanzar lo que quieres anhelar en tu emprendimiento ojalá pudiera resumirlo en una frase o una sola oración porque son tantos elementos que se conjugan por lo menos esta es mi perspectiva nadie creo que tiene la frase mágica que te va a hacer rico no existe pero si te puedo hablar del concepto un poco resumiendo lo que hablamos antes cualquier emprendedor que quiera iniciar un nuevo negocio piense primero ¿qué quiero venderle a quién? y si esas personas lo requieren o a veces las personas no saben que lo requieren el primer señor que inventó un celular quizás unas personas dijeron ¿pero para qué? ¿para qué si yo tengo el teléfono aquí en mi casa? ¿por qué? ellos no sabían lo que requerían hoy básicamente esto eliminó el teléfono casi eliminó el teléfono en la casa uno puede tener innovaciones desde nuestros países pequeños no siempre salen las más grandes innovaciones tecnológicas y tal pero a veces sí a veces sobre todo las nuevas generaciones que están muy conectadas en lo digital desde lo digital se hacen maravillas no hablemos de Uber o Airbnb que son ya modelos sino bueno pedido ya o cualquier otras digamos innovaciones disruptivas en industrias pedidos ya no tiene una sola moto no son dueños de una sola moto Uber no son dueños de un solo carro Uber no tiene un solo cuarto no son dueños de nada son plataformas que interconectan y crean nuevos servicios para un mercado que no sabía que requería el delivery digo hay los restaurantes que llevan años trayéndonos la comida china a la casa o la pizza a la casa pero ahora con esta plataforma que te encuentran cambia entonces esto lo pongo como un ejemplo de cosas que uno puede crear 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 y sobre todo diferenciar piensen cómo se van a diferenciar porque si van a crear un emprendimiento copiando exactamente al que ya lo está haciendo bien tienes todas las de perder porque ya está haciendo bien ya lo hizo bien tiene más experiencia que tú ya es más conocido tal pero si tú traes un elemento nuevo a la mesa que es voy a hacer lo que él está haciendo pero voy a cambiarle esto para este otro mercado que se siente insatisfecho o que no está bien atendido es ahí donde puedes hacer una diferencia es eso el punto me encantó y creo que todos estamos aprendiendo y anotando definitivamente admiro mucho a una persona que toma de su tiempo también para esto o sea aquí hablando claro que no lo estamos pagando ni nada al contrario estamos robándole de su tiempo y admiro mucho y estoy muy agradecida y por hablo por todos de que hayas tomado este tiempo para hablar de tu experiencia de tu corazón de lo que te funcionó a ti porque hay una realidad las universidades son importantísimas todo eso la educación es importantísima pero esto el día a día lo que vas a vivir eso no lo enseña la universidad ni lo enseña nadie lo enseña la vida los golpes y los procesos que vamos viviendo nosotros que pues creemos en Dios sabemos que Dios camina de la mano con nosotros en emprendimientos y en todo lo que hagamos sobre todo si es algo que ya te apasiona y tienes la idea en tu corazón tienes todas las de ganar siempre y cuando como bien dijo él te diferencies hagas algo plus diferente y nuevo innovador que de verdad Dios te lo puede dar y que seguramente lo tienes porque Dios a nadie lo hizo igual a nadie todos tenemos huellas dactilares distintas todos somos bellos distintos y tenemos algo que ofrecer diferente nuevamente muchísimas gracias él está súper ocupado pero ha sacado este tiempo ahorita nomás es bien el tiempo para nosotros y de verdad que valoro mucho que hayas podido compartir de ti de una persona que de la crisis a lo que es ahora muchísimas gracias no 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 ustedes y con mucho gusto y ojalá que pues cualquier cosa compartida el día de hoy sirva de guía o inspiración porque al fin y al cabo llega un punto en la vida donde no puede lo uno lo que uno más puede hacer es inspirar así es porque no puedes ayudar a mucha gente pero sí quizás inspirar desde desde cierto desde esa perspectiva o posición que uno o logro que uno haya tenido entonces que eso inspire a otros es lo que lo único que uno puede llevarse por eso tomó el tiempo y te agradezco que tú me des la oportunidad más bien para poder compartir esto y si inspiro a una persona me siento claro que valió la pena valió la pena muchas gracias esto fue cada día 3 su propia fan estamos hablando a todos los emprendedores Dios les bendiga y ánimo y adelante